Bienvenidos a una clase más, vamos a trabajar el tema de proporcionalidad usando la regla de 3 compuesta. Tengo estos datos, tengo 12 botes contenidos cada 1 medio kilogramo de pintura, pintando 90 metros de verja, es una cerca ¿no? de 80 centímetros de altura. La pregunta dice, calcular cuántos botes de 2 kilogramos de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de 120 centímetros de altura y 200 metros de longitud. Bueno, vamos a identificar primeramente qué es lo que nos están pidiendo, nos están pidiendo calcular cuántos botes, por lo tanto vamos a trabajar botes que más kilogramos de pintura, metros de longitud del cerco o de la verja en este caso y centímetros de altura. Muy bien, les recomiendo que podamos empezar con los datos conocidos, por lo tanto tengo 12 botes, tengo medio kilogramo es igual a 0.5 kilogramos, 90 metros y tengo 80 centímetros de altura. Muy bien, acá como no sé cuántos botes tengo, por lo tanto va como una incógnita. También tengo 2 kilogramos, tengo 120 centímetros, 120 centímetros van acá y 200 metros de longitud de la verja. Bueno, tengo la verja, vamos a hacer los análisis. Analizo botes y kilogramos primeramente. Digo, si tengo 0.5 kilogramos de pintura, tengo que pintar esta verja, necesito 12 botes. Ahora, si el peso es de 2 kilogramos, necesito más botes o menos botes, para pintar la misma verja. Necesito menos botes, por lo tanto, mientras más peso en kilogramos tenga el bote, necesito menos botes. Por lo tanto, es una relación inversa. Pero antes de que sigamos, les recuerdo que aquí vamos a utilizar el signo positivo, que acompaña al dato de la incógnita. También el otro tip que les daba, que es que cuando es una relación directa, vamos a utilizar menos más, y cuando es inversa, vamos a utilizar más menos. En este caso, como es una relación inversa, vamos a utilizar más menos. Más menos, entonces, más, menos. Muy bien, ya tenemos este dato. Vamos a trabajar el siguiente dato, que es el caso de los metros. Bueno, yo les digo, si tengo 90 metros de verja, necesito 12 botes. Pero si tengo 200, necesito más o menos botes. Más, por supuesto. Por lo tanto, mientras más metros tenga la verja, más botes voy a usar. Por lo tanto, es una relación directa. Cuando es directa, se acuerdan que es menos más. Por lo tanto, aquí es menos más. Muy bien, vamos a dejar el metro y vamos a irnos a centímetros. Ahora vamos a variar botes y centímetros. Si tengo 80 centímetros de altura, utilizo 12 botes. Pero si tengo 120, lógicamente voy a utilizar más botes. Por lo tanto, mientras más centímetros de altura tenga, más botes voy a usar de pintura. Por lo tanto, es una relación directa. Y cuando es directa, se usa menos y más. Por lo tanto, aquí es menos más. Entonces, por lo consiguiente, vamos a trabajar nuestros datos que ya hemos obtenido. Y recuerden que vamos a multiplicar los datos con signos iguales. Que sería 12 botes por 0.5, 0.5 en este caso kilogramos, por 200 metros, por 120 centímetros. Divido los otros datos, los que tienen signo negativo. 2 kilogramos por 90 metros, por 80 centímetros. Centímetros, centímetros se van, metro y metro se van, kilogramo y kilogramo se van a ir, nos van a quedar botes. Muy bien, lo que queda por trabajar entonces, es que ustedes tienen que multiplicar esos datos. Sería 12 por 0.5 por 200 por 120. Eso les da 144,000. Bueno, también tendría que multiplicar 2 por 90 por 8. Eso les da 1,400. Perdón, 1,400, 4,440. Si ustedes trabajan 0 y 0 se van, les tendría que dar 1,400, 440 dividido por 1,400, bueno. Eso les tendría que dar básicamente 10 bots. Entonces, aquí se fue un 0 de más, por lo tanto es 14,400 dividido por 1,400, eso les tendría que dar 10 botes. 10 botes son los necesarios para poder trabajar esta verja. Muchas gracias.